La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 30 de marzo del 2020 lunes de la quinta semana del tiempo ordinario salterio primero laudes oración de la mañana dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ojalá escuchéis hoy la voz del señor no endurezcáis vuestro corazón himno cuántas veces señor me habéis llamado y cuántas con vergüenza he respondido desnudo como adán aunque vestido de las hojas del árbol del pecado seguí mil veces vuestro pie sagrado fácil de asir en una cruz ha sido y atrás volví otras tantas atrevido al mismo precio que me habéis comprado besos de pasos di para ofenderos pero si fugitivos de su dueño hierran cuando los hallan los esclavos hoy que vuelvo con lágrimas a veros clavadme voz a vos en vuestro leño y tendréis me seguro con tres clavos amén a ti te suplico señor por la mañana escucharás mi voz antífora del salmo 5 señor escucha mis palabras atiende a mis gemidos haz caso de mis gritos de auxilio rey mío dios mío a ti te suplico señor por la mañana escucharás mi voz por la mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando tú no eres un dios que ame la maldad ni el malvado es tu huésped ni el arrogante se mantiene en tu presencia detestas a los malhechores destruyes a los mentirosos al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el señor pero yo por tu gran bondad entraré en tu casa me postraré ante tu templo santo con toda reverencia señor guíame con tu justicia porque tengo enemigos alláname tu camino en su boca no hay sinceridad su corazón es perverso su garganta es un sepulcro abierto mientras halagan con la lengua que se alegren los que se acogen a ti con júbilo eterno protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre porque tú señor bendices al justo y como un escudo lo rodea tu favor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén a ti te suplico señor por la mañana escucharás mi voz alabamos dios nuestro tu nombre glorioso bendito eres señor dios de nuestro padre israel por los siglos de los siglos tuyo son señor la grandeza y el poder la gloria el esplendor la majestad porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra tú eres rey y soberano de todo de ti viene la riqueza y la gloria tú eres señor del universo en tu mano está el poder y la fuerza tú engrandeces y confortas a todos por eso dios nuestro nosotros te damos gracias alabando tu nombre glorioso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alabamos dios nuestro tu nombre glorioso postraos ante el señor en el atrio sagrado antífona del salmo 28 hijos de dios aclamada al señor aclamad la gloria y el poder del señor aclamad la gloria del nombre del señor postraos ante el señor en el atrio sagrado la voz del señor sobre las aguas el dios de la gloria hace oír su trueno el señor sobre las aguas torrenciales la voz del señor es potente la voz del señor es magnífica la voz del señor descuaja los cedro el señor descuaja los cedro de líbano hace brincar al líbano como a un novillo al zarión como a una cría de búfalo la voz del señor lanza llamas de fuego la voz del señor sacude el desierto el señor sacude el desierto de cadés la voz del señor retuerce los robles el señor descorteza las selvas en su templo un grito unánime gloria el trono del señor está encima de la tempestad el señor se sienta como rey eterno el señor da fuerza a su pueblo el señor bendice a su pueblo con la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén postraos ante el señor en el atrio sagrado lectura breve del libro de profeta jeremías capítulo 11 yo como cordero manso llevado al matadero no sabía los planes homicidas que contra mí planeaban talemos el árbol en su lozanía arranquemos lo de la tierra de los vivos que su nombre no se pronuncie más pero tú señor de los ejércitos juzgas rectamente escudriñas en las entrañas y el corazón veré tu venganza contra ellos porque a ti te he encomendado mi causa responsorio breve él me librará de la red del cazador él me librará de la red del cazador me cubrirá con su plumaje él me librará de la red del cazador gloria al padre y al hijo y al espíritu el que me sigue no camina en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida dice el señor antífona del cántico de zacarías el mesías y su precursor bendito sea el señor de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios no visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el que me sigue no camina en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida dice el señor preces bendigamos a jesús nuestro salvador que por su muerte nos ha abierto el camino de salvación y digámosle confiados danos caminar por tus senderos señor señor de misericordia que en el bautismo nos perdiste una vida nueva te pedimos que nos hagas cada día más conformes a ti danos caminar por tus senderos señor enséñanos señor hacer hoy alegría para los que sufren y haz que sepamos servirte en cada uno de los necesitados danos caminar por tus senderos señor que procuremos señor hacer lo bueno lo recto y lo verdadero ante ti y que busquemos tu rostro con sinceridad de corazón danos caminar por tus senderos señor se pueden añadir algunas intenciones libres danos caminar por tus senderos señor dirijámonos a dios con la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor dios nuestro que por el amor inefable que nos tienes nos enriqueces con toda clase de bendiciones concédenos pasar de nuestras antiguas faltas a una vida nueva para prepararnos convenientemente a la gloria del reino celestial por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén